Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando a Lorenzo Negrete interpretando la cigarra. Hace muy pocos días reaccioné al abuelo y muchísimos muchísimos comentarios me dijeron que no podía perderme a Lorenzo que heredó el talento de su abuelo así que acá me tienen cumpliendo con sus pedidos y con muchas ganas de conocerlo también así que si les parece vamos a la reacción. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Si aún no te suscribiste por favor hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene costo y a mí me ayuda muchísimo. Bien, está arrancando, es la primer canción del show parece porque acaba de saludar así que lo acababa de vocalizar y se vino directo al escenario. Ya no hay can de cigarra que acabe en tu sol solete, pues tu canto tiene el alma como un puñal se me mete sabiendo que cuando cantas, cantas. Guau chicos, primero escuchamos un poquito de voz llorada dentro de la interpretación y ahora ya acabamos de escuchar esta nota sostenida con línea lírica donde pudimos apreciar un vibrato muy bello, muy sutil, que me gustó mucho, muy regular. Guau, fíjense esas notas sostenidas que les mencionaba. Fondo O, donde se apoya en esa O un segundito y hace un vibrato ahí dentro, hermoso, voy a rebobinar un poquito. Donde ahí tenemos una gran apertura y un paladar alto lo que le da esta línea clásica, ¿no? Que tanto nos hace acordar a su abuelo. Hay, hay algo, hay algo que uno dice sí, sí, la influencia es inmensa. Inmensa. Guau chicos, ese control. Hizo un, un do cinco en esa voz de cabeza. No es falsete porque el cierre cordal se escucha completo, no hay aire. Hizo una voz de cabeza completa, plena, con un cierre cordal completo. Y luego la trajo a un piano, a algo muy chiquitito que se escuchó divino. Miren esa apertura de boca vertical, ¿no? Cuando uno siente que la mandíbula no baja más, se puede bajar un poquitito más. Y acá tenemos el ejemplo. Bien, ahí desafino un poquitito esa última nota. Calculo que también un poco por esta actuación que venía teniendo la interpretación. Esta voz llorada, este paladar un poquito bajo. Pero bueno, se le fue un poquitito. ¿Ven eso? Esa interpretación a lo que está diciendo. Como este llanto que está poniendo desde el principio. Me encanta, me encanta esta conexión con la letra. Esa colocación, chicos, 100% clásica con ese vibrato. Y esta escalerita descendente dentro del vibrato que es tan clásico de México. Y no es nada fácil de hacer. ¡Qué maravilla! Bajo la sombra de un árbol, y al compás de mi gitana, canto alegres de guapando, porque la vida se acaba, y quiero morir cantando como muere la cigana. Como en cada oportunidad que puede hacer un sostenido en una letra, se apoya perfectamente y emite ese sonido maravilloso plenamente clásico, que es donde uno dice, está el abuelo ahí, es increíble. Chicos, claramente este chico tiene algo de técnica. Ahí acabamos de ver que cuando hace la voz de cabeza y ese agudo tiene una sonrisa, que es lo que le da brillo al sonido, y de golpe pasa a esta línea vertical. De nuevo, tiene un manejo muy claro, sabe mucho lo que está haciendo. ¿Quién? Wow, chicos, wow. Y quiero mencionar al mariachi que hizo un trabajo maravilloso. Realmente se escucharon fantásticos durante toda la canción. No hubo nada que marcar, se escuchaban tipo una grabación. Maravillosos. Y chicos, estoy muy sorprendido realmente con Lorenzo. Me pareció excelente lo que hizo en este show. Como les digo, con mucha técnica realmente, mucha interpretación. Estaba muy dentro de la canción, muy conectado y con mucha facilidad y disfrutándolo, ¿no? Cuando hacía estos flips a voz de cabeza, se lo veía disfrutar. Y eso es algo súper valioso porque eso transmite, eso traspasa la pantalla y nos llega. Y me encanta, me encanta. Es parte de lo que nos hace sentir el arte y principalmente la música. Bueno, gente, tenían razón que tenía que conocer a Lorenzo. La verdad es que sin duda el talento viene, viene de familia, viene, hay algo ahí en la genética, hay algo. Me gusta mucho lo que es la influencia de su abuelo en él, digamos, lo debe haber escuchado desde chiquito. Y adoptó muchísimos recursos vocales, muchísimas cositas que nos hacen recordar mucho al gran Jorge Negrete. Así que es un placer haberlo conocido. Ya saben que si quieren que reaccione a él o a cualquier otro artista, me lo dejan en comentarios. Saben que los leo y los contesto todos. Si aún no se suscribieron, por favor, denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Si están sus posibilidades colaborar con el canal, pueden darle click al botón azul que dice unirse y adquirir alguna de las membresías. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chau. Chau.